En un sobrio acto, el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, entregó una placa de reconocimiento a los integrantes del grupo USAR de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Pasto, tras su arribo a la ciudad luego de participar en el rescate de personas y búsqueda de cuerpos sin vida, tras el terremoto que sacudió a varias poblaciones del Pacífico Ecuatoriano. Por su parte, el Teniente Ricardo Méndez, oficial a mando del grupo de 16 personas, aseguró que hubo total coordinación, aunque sí manifestó que se presentaron algunos inconvenientes con unidades del vecino país, pues de acuerdo a las reglas internacionales, solo se debe usar maquinaria pesada para remover los escombros 72 horas después de sucedido el fenómeno natural y no como ocurrió en Malta, que se utilizó maquinaria pesada 20 horas luego del sismo. No, fuimos a prestar una ayuda humanitaria, experiencia pues de tratar de ayudar al país sería la experiencia más grande, coordinar acciones con los grupos de rescate en estructuras colapsadas, tratar de encontrar a alguna persona con vida o si no recuperar las fallecidas. ¿Una anécdota? Anécdota que las personas, por más que estaban sufriendo esta calamidad, trataban de recuperarse rápidamente, no tenían alimentos, pero sí nos brindaban comida a nosotros, nos ayudaban, experiencias muy bonitas dentro de estos desastres.